Muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. Durante los años 30 el fascismo fue la corriente política de moda en Europa. No hubo ningún país europeo que careciese de su correspondiente partido fascista. En Gran Bretaña surgió un movimiento del mismo corte, la Unión Británica de Fascistas, comandada por Cheryl Wasmosley, un antiguo diputado conservador primero y socialista más tarde. Esta es la historia de Mosley, un personaje inquieto de la Europa de entreguerras, y es también la historia del fascismo británico. Cuando Oswald Mosley se casó en 1920, a su boda acudieron reyes como los de Inglaterra y Bélgica, además de numerosos miembros de distintas casas reales de Europa. Contraía anuncias con Lady Cynthia Carson, hija del Lord del mismo nombre, que había sido virrey de la India y era entonces secretario de Estado de Asuntos Exteriores. La ceremonia se celebraba en el Palacio de St. James, una de las residencias de la corona británica en Londres. Proveniente de una familia de terratenientes irlandeses, Oswald Mosley había pasado su infancia junto a un abuelo debido a la separación de sus padres. Fue educado en St. Hairs, la Academia Militar Británica para Oficiales, y combatió durante la Primera Guerra Mundial, en la que resultó herido en los iniciales combates y destinado desde entonces a oficinas. Comenzó entonces una carrera política que le llevó en un principio a militar en el Partido Conservador, a través del cual obtuvo un escaño que le permitió lucir sus grandes dotes como orador en la Cámara de los Comunes, de donde con apenas 22 años era el miembro más joven. Pero las diferencias con la dura política represiva de su partido al respecto de Irlanda le distanció de este y pasó a sentirse atraído por los laboristas hacia 1924. Como miembro del socialismo británico propuso en 1930 un imaginativo plan para hacer del imperio un espacio cerrado en el que se invirtiese en obras públicas a fin de combatir la depresión. El objetivo era crear empleo y créditos para el consumidor, pero los convencionales laboristas nada quisieron saber de tan heterodoxo planteamiento y Mosley abandonó el partido junto a una parte de los socialistas más izquierdistas. La siguiente aventura de Mosley al frente del laborismo más radical fue un fracaso. El proteccionismo propugnado por el New Party, que así se llamó su nueva formación, no obtuvo representación alguna, pero un desolado Mosley encontró su camino tras una visita a Mussolini en 1932. Ese año fundó la Unión Británica de Fascistas, que en 1936 añadiría a su nombre y de nacionalsocialistas. Contó con amplias simpatías al principio, como las de Lord Roderman, influyente magnate de la prensa que poseía el Daily Mail. Las del novelista Henry Williams son las del teórico militar J.F.C. Fuller. Pero estos apoyos duraron poco a la vista de la radicalización que se operó tras los primeros meses. Los camisas negras ingleses comenzaron a actuar con violencia frente a los grupos comunistas, socialistas y la comunidad judía de Londres. En octubre de 1936 tuvo lugar la llamada Batalla de Cable Street entre la policía y grupos de comunistas e izquierdistas en la zona del Eastern Londinense, en la que existía una numerosa comunidad judía. La prohibición de los uniformes paramilitares impuesta por el gobierno en enero de 1937 representó un duro golpe para la Unión Británica de Fascistas, que había hecho de la estética uno de sus principales atractivos y una rama del partido más radical se separó del mismo. Un par de años antes, Lord Rothermer ya le había retirado el apoyo de sus medios de prensa. De todos los fascistas europeos, Mosley era uno de los mejor preparados intelectualmente y el que contaba con unas relaciones sociales más amplias y de mayor nivel. Se casó en segundas nupcias con Diana Midford, hija de Lord Raistead, una de las hermanas de la notable familia Midford. Su boda tuvo lugar en 1936 en el hogar de los Goebbels, en Berlín, con Adolf Hitler como testigo del enlace. Poco después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, en mayo de 1940, unos 740 fascistas británicos fueron detenidos y encarcelados, situación en la que permanecieron durante el resto de la guerra y el partido prohibido. Oswald Mosley y su esposa Diana estuvieron en prisión hasta noviembre de 1943 y hasta 1945 siguieron bajo vigilancia. No les fue devuelto el pasaporte, sino en 1949. Tras la guerra, Mosley volvió en un par de ocasiones a la política, primero con una fuerza partidaria de unir a los europeos en una sola nación y más tarde, ya mediados de los 60, presentando una candidatura contra la inmigración. No tuvo suerte en ninguna de estas dos ocasiones. Don Eduardo Ford, muy buenas noches. Buenas noches. Fue un personaje fascinante este Olwas Mosley, más por su propia persona que por su creación política, particularmente por esta unión británica de fascistas que no era excesivamente original. Ahora entraremos en eso, pero sí era un personaje brillante por su formación y además sus relaciones sociales. Sí, lo que decías antes, es uno de los pocos líderes, si podemos encuadrarlo en el fascismo europeo, que tiene un antepasado claro en la nobleza, en la aristocracia, porque el título que no le fue concedido a él, sino que es un título hereditario, se remonta al siglo XVIII. Tuvo antepasados que incluso uno fue Lord Mayor de Londres, su padre era pariente lejano del padre de la reina madre, de la madre de la actual reina Isabel. Entonces sí, era una persona brillante, muy erudita, muy viajada, como se suele decir, y creo que la única figura que se le podría asemejar en la Europa de la época podría ser José Antonio Primo de Rivera, pero el resto, ni Hitler, ni Mussolini, ni Codreanu, tenían el nivel y la alcurnia que tenía Mosley, que por cierto, hasta sus detractores decían que como orador era brillante. Tenía ciertamente esa fama, además como fue uno de los más jóvenes en su día, el que más, los más jóvenes parlamentarios de la Cámara de los Comunes, atrajo muy pronto la atención. Sin embargo, esta brillantez contrasta sobremanera con la escasísima originalidad de su movimiento político. Lo comparabas en cuanto a su procedencia personal, sus orígenes con José Antonio Primo de Rivera, pero hay que diferenciarlos enormemente en cuanto a la enorme originalidad de José Antonio en comparación, desde luego, con El Guasmosle, que era prácticamente una copia, casi una fotocopia del fascismo italiano, a la que luego añadió algunos componentes fundamentalmente, el antisemitismo, que a su vez luego él quiso mitigar finalmente, pero, en fin, no pudo del todo, pero básicamente era una copia del fascismo italiano, incluso estéticamente. Sí, en un punto Mosley era, si se me perdona el término, un entusiasta de la política, un hombre inquieto, que nunca pudo terminar de encajar bien sus ideas en un marco claro, y eso se ve a lo largo de su carrera política, que pasa por el conservadurismo, por el laborismo, por el New Party, que la funda y en el que incluso es parlamentaria su esposa, su primera esposa, y terminaba fundando la Unión Británica Fascista, quizá porque esto de la política de los hechos y la política de la acción era algo que encajaba más con su personalidad, pero tampoco como se vio al final de su carrera. Quiero decir, era una persona que tenía ganas de hacer cosas, y quizá cosas que el marco del Reino Unido no terminaba de soportar. Por eso se fue de todos los lugares en los que estuvo. Incluso termina siendo una especie de, arriesgando un poco de pionero de lo que después sería la Unión Europea, lo cual ya es un extremo un poco curioso. Y yendo a lo específicamente británico, digamos que Irlanda ha sido muy importante, como no puede ser de otra manera, en la historia contemporánea de Gran Bretaña. Y en el caso concreto de Oswald Mosley, de quien estamos hablando hoy, lo fue particularmente porque es el hecho, la política de los conservadores británicos hacia Irlanda, el hecho que motiva el que él abandone las posiciones conservadoras y se pase a un laborismo, y además un laborismo bastante o muy izquierdista, que de hecho, cuyo izquierdismo, digamos, le hace abandonar a su vez al propio partido laborista. Sí, de hecho él abandona posiciones que tuvo hacia la década del 30, finales de la década del 20, él fue Fabiano para los televidentes. La sociedad Fabiana es un think tank del Partido Laborista que propugna llegar al socialismo democrático a través de políticas graduales, etcétera, etcétera. Eso a Mosley se le quedó corto, sobre todo en la situación de Irlanda, porque él no podía entender la política del Partido Conservador, de los Tories, con respecto a Irlanda. Y eso marca, bueno, su salida final del partido. Hay en la evolución de Mosley, seguramente, no es solamente la cuestión de Irlanda, con ser muy importante, pero luego él elabora quizá lo más original de su pensamiento, que es una especie de vía hacia el proteccionismo y a la vez hacia la perpetuación del imperio británico en sus formulaciones, digamos, laboristas de izquierda. Lo que pretende es romper con el modelo de tendencia, podemos decir en términos actuales, globalizadora, que luego efectivamente se vio enormemente cuestionado con el fracaso enorme de la depresión de 1929 y concibió esa idea, sobre todo después de la depresión, claro, digamos esa idea proteccionista, esa idea de cerrar el imperio, lo que a la vez no solamente se presumía que le iba a conducir al éxito económico a la Gran Bretaña y al propio imperio, sino también redundar en la supervivencia del propio imperio. Sí, él veía que el imperio podía llegar a disgregarse y que la crisis del 1929 podía ser una especie de golpe de gracia. Curiosamente su política, la que él propone en su famoso memorándum, años después fue rescatada por muchos autores como una política muy innovadora para la época, aunque no era ni más ni menos que la adaptación del proteccionismo en boga, no había gente que no fuera proteccionista en esa época tanto en Europa como en Estados Unidos y lo que Mosley proponía no era ni más ni menos que aplicar esas mismas medidas para un imperio que él veía, si no en decadencia, gravemente golpeado por los hechos de la época. Es fascinante sobre todo Mosley en lo que hace a su vida personal. Él se casa dos veces, la primera sin excesivo éxito, pero la segunda se casa con Diana Mitford que era hija de una de las familias más importantes y además más peculiares del Reino Unido con una colección de hermanas y un hermano también que tuvo que cayó durante la Segunda Guerra Mundial, si no recuerdo mal, en Birmania. Bueno, pero una colección de hijas de las que algún día tenemos que hacer un programa sobre eso porque es verdaderamente fascinante. Bueno, Diana era una de las más brillantes de las hermanas y no la que más. Bueno, para empezar yo rescataría su primer matrimonio ya que él estuvo casado con Cynthia Curson y fue amante tanto de su cuñada como de la madrastra. Cynthia Curson, que además hay que decir que era la hija de Lord Curson, en aquel momento secretario de Asuntos Exteriores, cuando se casa. Exactamente. Era un personaje de primera importancia. Y que fuera virrey de la India. Virrey de la India. Que, por cierto, nos llevaría a hablar del encuentro de Mosley con Gandhi durante el cual ambos se cayeron muy bien y alguna vez tendríamos que hablar de los vínculos de Gandhi con el fascismo europeo, pero ese es otro tema. Hablaremos. En cuanto a su segundo matrimonio, sí, las hermanas Mitford, de las que se decía en broma en la época que tenías una hermana comunista, una que era admiradora de Hitler y una que era fascista, con lo cual esas reuniones familiares debían ser muy intensas. Y Nancy tenía una gran escritora también. Sí, pero era como la menos... Sí, la menos implicada. La menos complicada ideológicamente. Creo que la figura clave de la familia ahí es Unity, que es la que estuvo eternamente enamorada de Hitler y que fue a visitar a Mosley cuando estaba en prisión, tanto a él como a la esposa. Una familia política que sí que contribuyó a esta especie de magma ideológico en el que se movía Mosley en esa época y que sí, que brillan con luz propia en la constelación Mosley. Él se casa con Diana y se casa en el hogar de los Goebbels, en 1936, en Berlín, y testigo de la boda es nada menos que Adolf Hitler. En esa época, en 1936, ya desde el año anterior, Mosley va girando en la órbita del nazismo. Le parece que el nazismo es más potente que el fascismo, como efectivamente luego se demostró, y adopta una gran parte del mensaje antisemita nazi, que le lleva a las manifestaciones más conocidas de la Unión Británica de Fascistas a enfrentarse con grupos de izquierda de forma muy violenta y también con la comunidad judía del Eastern londinense. Sí, originalmente la Unión Británica de Fascistas y las formaciones anteriores de Mosley como el New Party no eran antisemitas, eran más bien antisionistas. El tema es que, claro, al ir mutando él hacia diversas posiciones, como buscando su lugar en el mundo ideológico, por así decir, adopta este discurso antisemita, que no le trae ningún éxito claramente, y se relaciona con Hitler, que Hitler, su relación con Mosley es, si se quiere, ambivalente, porque no tiene por Mosley el desdén que tuvo claramente por otros líderes de la derecha autoritaria de la época. Se puede decir que tuvo una relación, si breve, no mala, por lo menos, y Mosley se sintió como atraído por la figura. Pues un vistazo, un repaso a la figura de Sherlock Mosley. Muchas gracias, don Eduardo Ford. Y a todos ustedes, además de despedirles, les tenemos que decir que tenemos aquí este bonito Belén, que para las fechas que se aproximan es altamente recomendable. También, por su precio, tienen ahí, o deberían tener la información al respecto, el teléfono y la dirección de correo, además del módico precio por el que se lo ofrecemos. Muchas gracias y hasta el próximo programa, si Dios quiere.